Y hola que tal parceros de YouTube, espero, espero lo estén pasando super bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo desbloquear el Bobloader de sus dispositivos móviles Motorola. Ya sé que hace no mucho traje un tutorial de esto, pero es que las cosas cambiaron. El sitio web de Motorola cambió totalmente y muchos de ustedes se han estado perdiendo por ahí y no saben qué hacer, cómo desbloquear el Bobloader de sus equipos. Así que por eso les traigo una actualización para este año y que lo hagan de manera rápida y fácil en sus dispositivos móviles Motorola. Y también respondiendo a algunas dudas e inquietudes de por qué a algunos no les da el código de Bobloader. Así que si quieres saber esto y más, ¡comenzamos! Y bien parceros, ya para empezar, básicamente tenemos que estar conectados nosotros a una red Wi-Fi. Esto es muy importante, pueden estar en la de ustedes, la de su mamá, la de sus vecinos, pero deben tener una conectividad a Wi-Fi. En este caso no es válido tenerlo en datos móviles. Ya teniendo esto, vamos a irnos a los ajustes de nuestro teléfono. Vamos a irnos a buscar las actualizaciones del equipo y tenemos que verificar que nuestro teléfono esté totalmente actualizado. Yo en este caso tengo una actualización por hacer, así que voy a proceder a actualizarla. Le podemos dar aquí en buscar actualización y si nos aparece una instantáneamente, vamos a darle a actualizar teléfono. Una vez terminada la descarga o lo que sea, el teléfono va a empezar a continuar con la instalación. Se nos va a apagar. Una vez encendido nuestro teléfono, ha pasado el tiempo de actualización. Si se fijan en la barra de tareas, nos aparece que tenemos una actualización y que todavía se está haciendo, pero esto no se demorará mucho. Así que básicamente lo que vamos a hacer nosotros es irnos a nuestros ajustes. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde diga acerca del teléfono. Ya estando dentro de allí, como pueden ver ustedes, yo tengo un Moto G50 5G. Este teléfono tiene TWRP. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde diga número de compilación y lo vamos a seleccionar más o menos unas 5 veces hasta que nos diga ya eres desarrollador. Nos vamos a ir hacia atrás y vamos a irnos donde dice sistema. Estando en sistema, se nos va a habilitar una acción que dice opciones de desarrollador. Entramos en ella. Estando aquí adentro, vamos a buscar la que diga desbloqueo OEM y la vamos a activar. Damos nuevamente, confirmamos que activar. Y vamos a irnos hasta abajo a donde dice depuración USB. La activamos y le damos aceptar. Ojito, si a ustedes les aparece en gris, no les deja absolutamente nada de seleccionarlos. Esto es porque tienen o una actualización muy antigua o no tienen Wi-Fi disponible. Si nosotros tuviésemos el Wi-Fi disponible, sí nos daría esta opción. Otra cosa también que no nos permita desbloquear el OEM o activarlo puede ser la compañía cual cual nosotros tenemos contratado. En este caso, si no tenemos bandas abiertas como tal del equipo, posiblemente estas opciones no nos salgan en el teléfono ya que viene capado directamente por el sistema operativo. Recomendaciones, ponerle otro sistema operativo de otro país, de otra compañía y cambiarle lo que vienen a ser los servidores de actualización del equipo. Pues para esto ya sería un tutorial totalmente aparte, si ustedes quieren. Esto normalmente es habitual en equipos que son de Estados Unidos, Canadá, que vienen importados algunos también de Europa, hacia Latinoamérica y suelen pasar estos problemas que no vienen con bandas abiertas, que solo vienen para TNT o T-Mobile o ciertas compañías que pues no nos permitan hacer estos desbloqueos. Ya el resto de gente que hayan podido activar esto, podemos continuar con el tutorial. Ya teniendo esto chicos, lo único que nos queda es pasar a la computadora para hacer las siguientes descargas. Pero ojito, antes de esto, su teléfono, si hacemos este proceso, se va a formatear. Aviso en estas alturas, ya que hay gente que no quiere que pase esto y el teléfono se va a formatear una vez hagamos los pasos desde el computador. Espero les quede totalmente claro esto. Si no, pueden echar para atrás, no seguir con el tutorial, que no pasa nada en absoluto tener esas opciones activadas en el teléfono, pero es muy importante que el teléfono se va a eliminar completamente una vez hagamos los pasos de la computadora. Así que es. Y bien muchachos, ya estando nosotros aquí en la computadora, vamos a necesitar estos dos archivos que estamos viendo en pantalla. El primero van a ser los drivers de Motorola y el segundo la carpeta para desbloquear el Bobblogger de nuestro Motorola. Estos dos archivos lo van a conseguir en mi sitio web, que les estaré dejándole aquí el enlace de descarga en la descripción. En mi sitio web van a conseguir estos dos archivos y un tercero que es la página de códigos de Motorola, que esto lo vamos a usar ahorita más adelante. De momento nos vamos a enfocar en estos dos archivos. Vamos a instalar principalmente lo que vienen a ser los drivers. Vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí y luego nos va a enviar a esta ventana. Vamos a darle justamente donde dice continuar, siguiente, acepto términos y condiciones, siguiente y ya nos empezará lo que viene a ser la instalación de los drivers de Motorola. Esto va a permitir que nuestro teléfono se conecte de manera correcta a nuestra computadora y no tengamos ningún problema en el proceso. Les recuerdo que esta instalación puede llegar a demorarse un poquito dependiendo de su computadora y sin ella no va a ser posible el desbloqueo o el root que le vayamos a hacer a nuestro teléfono. Así que si nos da algún error estos drivers, mucho cuidado, ojito, me lo dicen aquí en los comentarios. Una vez terminado el proceso de la instalación, vamos a darle aquí en finalizar y podemos esto dejar en cualquier lado para no distraernos. Ahora sí, vamos nosotros a abrir el WinRAR. Clic derecho, abrir, o si quieren extraerlo, lo extraen. Ya estando aquí dentro del WinRAR, vamos a ver la carpetita de esta de Bowloader. La vamos a arrastrar a nuestro escritorio y ya no vamos a necesitar tampoco este WinRAR. Vamos a dejarlo en una esquinita para que no nos distraiga. Aquí, muchachos, dentro de esta carpeta se va a constituir por dos cositas. Primero, los códigos necesarios que nos los va a abrir en un bloc de notas. Con estos códigos vamos a poder nosotros darle la información del computador al teléfono. Y una segunda carpeta que va a ser la carpeta de Bowloader, el que va a tener el ADB para poder desbloquear el teléfono. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Principal y primordial, vamos a abrir el PowerShell o el CMD de esta carpeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a oprimir la tecla Shift de nuestro teclado, la tecla que está arriba de Contour. Usted lo tiene que estar viendo en pantalla. La mantenemos oprimida y con el mouse, fuera de cualquier archivo que nosotros veamos, pero dentro de la carpeta, le vamos a dar clic derecho. Mientras mantenemos Shift. Se nos va a abrir una mini ventanita en donde vamos a tener unas nuevas opciones que dice Abrir en Terminal o Abrir la ventana de PowerShell aquí. Ojito, los que estemos en Windows 11, podemos trabajar en Terminal, Abrir Terminal, pero como sé que más de uno de ustedes tiene Windows 10, pues vamos a darle donde dice Abrir PowerShell aquí. En este caso, los que tengan Windows 7 o Windows XP más antiguos, vamos a darle donde dice Abrir en Terminal. En este caso, voy a entrar en PowerShell, ya que sé que muchos de ustedes tienen Windows 10 y para que vean qué debemos hacer. Ya estando dentro de PowerShell, se nos abre esta ventana. En la parte de arriba, vamos a escribir CMD y le vamos a dar Enter. Y si se fijan, nos aparece una nueva ruta aquí en el PowerShell. Para los que abrieron directamente en Terminal, no vamos a necesitar escribir CMD. Y como pueden ver ustedes, directamente nos envía al disco local, a toda la ruta completa, como si estuviésemos en el PowerShell. Básicamente, rápidamente, no necesitamos escribir CMD. De momento, vamos a trabajar con PowerShell, ya que muchos de ustedes cuentan Windows 10, como ya lo había dicho anteriormente. Y si a ustedes el PowerShell les aparece de color azul o les aparece otro color diferente al mío, al negro, esto significa que podemos tener temas diferentes, pero va a ser exactamente los mismos pasos. Así que no se preocupen si el PowerShell de ustedes es de color azul. Y muchachos, ya tengamos este PowerShell en modo CMD. Vamos a pasar a nuestro teléfono para entrarlo en modo Fastboot y poder conectarlo a la computadora. Bien, parceros, ya estando aquí en nuestro teléfono, lo único que vamos a hacer es mantener la tecla de Power y vamos a apagar nuestro teléfono. Le damos que apagar. Y una vez apagado nuestro equipo, vamos a hacer este siguiente comando. Vamos a oprimir la tecla de volumen hacia abajo y la tecla de Power, la tecla de encender. Vamos a presionar ese botón y volumen hacia abajo. Lo vamos a mantener presionado hasta que nos entre a modo Fastboot. Cuando estamos en modo Fastboot, es una interfaz totalmente diferente con un Android con la barriguita destapada y unas letras en la parte de abajo blanca. Ya estando aquí, podemos nosotros conectar lo que viene a ser nuestro teléfono a la computadora. Vamos a necesitar de un cable USB. En este caso, este teléfono es tipo C. Por lo tanto, voy a utilizar este mismo. Lo voy a conectar y lo vamos a conectar en nuestro teléfono. Ya conectado el teléfono a la computadora, vamos a irnos al PowerShell y vamos a necesitar el blog de notas que habíamos abierto en un principio. Que vamos a tener estos códigos que ven ustedes en pantalla. Si no sabe dónde está ese blog de notas, está justamente en la carpetita que teníamos atrás, la que sacamos del WinRare y aquí los tenemos, códigos necesarios. Entramos ahí y ya tendríamos nosotros lo que van a ser los códigos servidos. Primero, en la primera opción que dice Fastboot Device, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar clic derecho copiar o vamos a seleccionarlo todo y vamos a oprimir la tecla Control y vamos a presionar C al mismo tiempo, las dos al mismo tiempo, Control y C. Con esto ya estaría copiado. Nos vamos a ir nosotros al PowerShell y lo vamos a pegar oprimiendo la tecla Control, B, las dos presionadas al mismo tiempo, las presionamos y como pueden ver ustedes en PowerShell se pega automáticamente el comando que dice Fastboot Device. Vamos a darle la tecla Enter para continuar y nos aparece este codiguito que aparece acá entre números y letras. Esto es nuestro teléfono, significa que la computadora lo está reconociendo correctamente el equipo. Si ustedes aparece que Waiting Device, o sea que esperando dispositivo, pueden ser dos opciones. Básicamente es que la computadora no está reconociendo nuestro teléfono. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cambiar el cable, cambiar de puerto de la computadora si tenemos un computador de mesa, conectarlo en la parte de atrás y no en la parte del frente. Si tenemos un portátil pues cambiarlo de diferentes puertos. Como les digo, cambiar de cable USB, utilizar un buen cable USB tipo C. Y ya por último, si nuestro teléfono no es reconocido posiblemente tengamos un daño en lo que viene a ser en la entrada de nuestro tipo C. Es muy raro y no es tan común. También es muy común que su teléfono no les permita ser leído por la computadora ya que como les digo, hay equipos que dependiendo de la compañía no les permite hacer estos procesos por lo tanto, capa todas esas opciones que podemos hacer nosotros a través de una computadora y nuestro teléfono. Continuamos con la gente que sí la detecta la computadora. Vamos nosotros a agarrar el siguiente comando que es el que dice fastboot oem y el resto que chachara. Vamos igual, vamos a seleccionarlo todo y vamos a mantener oprimido control y la tecla C para copiarlo. Nos vamos a ir nuevamente al Power Shield, lo vamos nosotros a darle control B para pegar y nuevamente como les digo, le vamos a dar enter. Una vez le demos enter, nos va a aparecer este código larguísimo, lo que vamos a hacer nosotros es ir seleccionando uno por uno y lo vamos a copiar en nuestro blog de notas. Vamos a ir copiando la primera casilla completa, eso sí, muy importante que no tenga espacios alante ni atrás. Hacemos lo mismo con todas las filas que nos aparezca ahí hasta las filas de cero. Ya una vez tengamos todo copiado en línea recta, voy a estirar lo que viene a ser el blog de notas para comprobar que esté completado el código. El código es bastante largo y extenso, pero lo que nos debe preocupar a nosotros es que no hayan espacios entre los números, que no haya espacio al final ni al principio del código. Básicamente que no esté encerrado en espacios ni internamente esté separado por espacios. Ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a necesitar la siguiente página que les había dicho que la podemos conseguir en el mismo enlace donde ustedes descargaron estos archivos que se llama página de códigos Motorola, la consiguen también en mi sitio web. Vamos a entrar en ella y nos va a enviar como en un inicio de sesión de página, en este caso pueden registrarse con cualquier correo o hacerla fácil, registrarse con Google en la parte de abajo derecha, yo en este caso lo voy a hacer así. Una vez hemos iniciado sesión con cuenta de Google, nos enviará a otra página totalmente diferente. Primero nos vamos a centrar en unos cuatro recuadros que hay en la parte de arriba con logotipos, vamos a darle en la primera que es la que nos explica a cómo nosotros podemos obtener ese código. Ahora sí, vamos para la segunda opción que van a aparecer unos teléfonos como una manita dándole clic. Si entramos allí nos va como básicamente a hacer un tutorial de lo que yo les estoy diciendo en video pero en escrito. Fijan, aparecen los códigos que nos salieron, lo que debemos hacer pero lo que nos debe importar es una casilla que vamos a conseguir en la parte de abajo que es blanca que es donde podemos escribir nosotros nuestro código. En este caso vamos a ir ahí clic derecho y pegar o control B y vamos a pegar lo que viene a ser nuestro código completo. Vamos a verificar que no tengamos espacio ni al final donde están los ceros ni al principio. Ya con eso vamos a darle en el botoncito rojito que les aparece y va a empezar a verificar. Si su teléfono se puede desbloquear en la parte de abajo vamos a darle donde dice yes y nos va a habilitar un botón. Si su teléfono no se puede desbloquear no nos va a aparecer ese botoncito solo para darle en yes. ¿Qué pasa aquí? Como les digo hay mucha gente que las compañías no les permite hacer este desbloqueo. Puede dar el código o no les puede dar el código en el modo de Power Shield pero aquí es muy importante que hay compañías que no les permite esto. Como les había comentado las compañías capan esto pero no es porque sea Motorola o Moto G50 sino en la compañía donde fue comprado. Si su teléfono fue importado de Estados Unidos o Canadá normalmente vienen con ese bloqueo de seguridad. Para esto si ustedes quieren otro video aparte hablando sobre esto y cómo podemos solucionarlo déjenmelo aquí en la caja de comentarios. Vale chicos a nosotros nos va a dar a decir en la parte de arriba que ya fue enviado a nuestro correo que lo revisemos vamos a darle que aceptar y vamos a entrar a nuestros correos yo en este caso lo hice en Gmail y si ustedes se fijan ya me llegó el mensaje fue muy rápido y aquí tenemos el código este código es único por cada teléfono chicos no vayan a usar mi código o el de algún amigo porque el teléfono puede irle súper mal se puede brickear y quedarse sin sistema operativo ¿tiene solución? Sí volver a instalar el sistema operativo si te pasó eso aquí abajo en la descripción del video dejaré una opción que se llama mi teléfono se queda en el logo y ahí pueden solucionar ese problema bien muchachos ya teniendo este código vamos a seleccionarlo completo vamos a copiarlo y vamos a ir nuevamente a nuestro escritorio vamos a irnos al blog de notas y vamos a agarrar la última opción que teníamos y vamos a darle un espacio y vamos a pegarlo justamente ahí el código y nos va a quedar una franja completa que va a decir fastbook o m un log y el código les recuerdo ni alante ni atrás puede haber espacio solo entre ellos vamos igual a seleccionarlo control c y nos vamos a ir al power shield vamos a copiarlo y le vamos a dar enter con esto el teléfono se va a reiniciar y cuando encienda nos va a salir en la primera opción que no queremos desbloquear nuestro bobloader y en la segunda opción que queremos desbloquear el bobloader para esto vamos a darle volumen hacia abajo para seleccionar la segunda opción y le vamos a dar la tecla de power encendido ya con esto nosotros tendríamos el bobloader desbloqueado de nuestro teléfono si se fijan en el power shield nos aparece que estuvo ok y finalizó correctamente si a ustedes les aparece fail es porque de pronto le dieron la primera opción deseo tener pues el bobloader todavía bloqueado les recuerdo que estos pasos los pueden volver a hacer con el mismo código de su teléfono si en el llegado caso les llega a haber un problema ya teniendo esto chicos lo único que vamos a hacer nosotros es nuestro teléfono ahí en la pestañita derecha va a decir start ahí le vamos a dar tecla de power si a ustedes no les aparece start vamos a movernos con volumen arriba y hacia abajo y buscar la opción que diga start le vamos a dar power y nuestro teléfono se va a empezar a reiniciar eso sí como les había dicho en un principio en el video el teléfono se va a formatear no vayan aquí en los comentarios pero es que no dijiste si lo digo lo que pasa es que la gente se salta a los pasos y nunca consigue el comentario que digo que el teléfono se va a formatear aquí lo único que nos queda es esperar a que el teléfono inicie normalmente este proceso suele demorarse ya que obviamente el teléfono necesita restablecer todas las configuraciones así que lo único que nos queda es esperar y cuando encienda continuamos bien gente ya ha iniciado el teléfono vamos a darle en continuar el teléfono va a iniciar como si estuviese nuevecítico de paquete básicamente vamos a omitir todos estos pasos así vamos a darle siguiente a todo vamos a quitar estas selecciones y ya una vez el teléfono haya sido configurado si se fijan el teléfono inicio correctamente el teléfono se encuentra ya con el bóbulo haber desbloqueado y no tiene ningún solo problema el teléfono no está brickeado y está encendiendo ya con esto lo único que nos queda es pasar al siguiente video de cómo rutear les recuerdo que el root lo estaré dejándole aquí en la descripción de este video de momento estará subido solo el de con TWRP en este caso este teléfono es un Moto G50 5G aún no cuenta con un recovery avanzado TWRP por lo tanto estaré subiéndoles un video de cómo rutear estos teléfonos sin necesidad de recovery avanzado así que no olviden activar la campanita en modo todas notificaciones y darle suscribirse al canal no olviden regalarme su poderoso like si te gustó este tutorial y si tuviste algún problema déjalo aquí en la caja de comentarios les recuerdo que estoy haciendo transmisiones en Twitch les agradecería muchísimo si les ha ayudado vayan y me regalen su follow me visiten un ratito que igual yo les ayudo gratuitamente ya que estoy en vivo con algún problema o solución que quieran hacer con sus teléfonos y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción de este video y como digo en todos mis videos muchachos no me gusta demorarlos y hasta la próxima chau 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 chau